He escuchado comida amarrocada, digamos, con la posibilidad de que se pudiera vencer. Cuando hay gente que está pasando algo me parece que es una locura, ¿no? De esta manera, el sacerdote Mariano Oberlin calificó el accionario del gobierno nacional tras la polémica por los 5 millones de kilos de alimentos almacenados y no repartidos para ayuda social. Y a mí lo que más me cuesta entender es quién aplaude eso, ¿no? O sea, yo supongo que si pasa eso, hay una medida judicial y se apela y todo, es porque me da la sensación a mí, porque estoy equivocado, de que hay una parte de la sociedad que lo está bancando, digamos. A mí me cuesta entender eso. O sea, no puedo entender... A ver, uno puede entender que se haya puesto en telejuicio el accionar de algún comedor, de alguna situación que no la conozco yo, pero que no digo que no pueda existir. Lo que no puedo entender es que alguien desee que la gente pase hambre y que prefiere que se pudra la comida antes de que haya de comer a quien está pasando hambre. A ver, eso no puede entender. En ese sentido, hoy el vocero presidencial hablaba de, cambiando su discurso por creo que tercera vez en la semana, primero diciendo que era para la comida almacenada para catástrofes, después que se va a repartir, y diciendo que había que ser muy cínico para tener la comida guardada y que se pudriera. Digo, da un poco la pauta de eleccionar, ¿no? Y sí, yo no lo escuché, pero si él dice que hay que ser cínico, ¿será eso? ¿Será que son cínicos? Digo, porque lo ha dicho él mismo, pero digo, sí, me parece que es una locura. Digo, tener comida guardada a punto de vencerse, leche a punto de vencerse, y no responder ni siquiera a una orden judicial me parece que es un poco de cínico, ¿no? Conozco un montón de comedores que han estado asistiendo mucha gente y que desde hace un montón de tiempo no están recibiendo alimentos. Y digo, y hay un discurso de supuesto eficientismo que se defiende. Digo, para mí no hay nada más ineficiente que auditar un comedor cerrado. O sea, digo, che, si no le estás dando nada, si los comedores han tenido que cerrar porque no tienen ningún recurso, ¿cómo haces para auditarlo después? O sea, digo, podés auditar las cuentas para atrás, pero después para ver si la comida que se prepara tiene la calidad que corresponde, si la cantidad de gente que viene a buscar la comida es la que se declara, no podés auditarlo si no está funcionando. O sea, digo, me parece que además de cínico, además de que me parece una locura lo que está pasando, digo, me parece absolutamente ineficiente si uno lo piensa en términos, no sé, empresarial, no sé en qué término. Esta semana se lo escuchó al presidente en una universidad estadounidense hablar de que la gente no se va a morir de hambre. Una triste frase que se le escuchó diciendo que alguien va a hacer algo. ¿Cómo te sonaron esas partes? Más allá de la frase, que me parece un horror, mucho más tarde me pareció la ironía con la que le dijo, yo no veo a nadie muerto acá, con lo cual, si no estuviera llegando a fin de meta, tendría que estar muerto en la calle. Me parece que hablar del hambre, hablar de la situación, porque está pasando mucha gente con esa ironía, me parece que no falta respeto más con la investidura que tiene, ¿no? Y después, eso lo dijo en una nota y después en la universidad redobló la apuesta como diciendo, bueno, si no tienen para comer, alguien va a hacer algo. Che, digo, alguien, ¿quién? ¿Quién es la mano invisible del mercado? ¿Va a hacer algo? Si el mercado es el que está dejando un montón de gente fuera del sistema, fuera del alcance de algo tan elemental como es la comida.